Vecinos de las calles Domingo, Equinopcio y Diciembre en la Colonia Ledén denuncian predios con maleza crecida. Dichos habitantes de la zona temen que el sol o alguna persona sin que hacer pueda prenderle fuego y este mismo se pase a algún domicilio ocasionando una tragedia. El tema de los pastizales parece no tener fin, pues desde diciembre del 2021 a la fecha se siguen registrando innumerable número de reportes sobre incendios de pastizales, dicha hierba seca se encuentra frente a una popular preparatoria ubicada justo en la calle Domingo, por lo que de igual forma temen que pudiera prenderse alguno de estos predios y afectar a los jóvenes estudiantes. Por medio de este medio de comunicación piden a las autoridades de medio ambiente tomar cartas en el asunto y cortar tajantemente con este problema de una vez por todas, sancionar a quienes se amerite para que no vuelvan a cometer dichos actos, así como implementar campañas de concientización para adultos y jóvenes y sepan que jugar con fuego no es un juego y que se deben respetar unos a otros como sociedad para no afectar a vecinos de la ciudad realizando este tipo de quemas porque se les hizo fácil hacerlo. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.